Ok, la cuestión es la siguiente, el tema de la semana es humor y la persona con la que vamos a hablar ahora recontra, podríamos ir por el lado de humor, pero para mí resalta por muchísimas cuestiones más. Algo también que se da en esta nota, lo cual me parece súper interesante y divertido, es que es una nota que debería salir en esta modalidad, sea como sea, porque es una persona que no vive en nuestro país, o por lo menos eso creo, porque la verdad conozco más a la obra que a la persona, igual ahora se lo vamos a apuntar al aire con todo el respeto del mundo. Entonces está bueno que es como dentro de todo este contexto tiene todo el sentido del mundo hacer esta nota en este momento. Cuando digo que podríamos hablar con este muchacho de humor, pero también de creación de contenido, es porque para mí lo que más resalta de Agustín, ahora revelo el apellido y después la obra, es que es crack en usar la computadora para ganarse la vida, porque toda su obra, todo lo por lo cual nosotros lo conocemos, es el caso perfecto de un chabón que agarra a la compu, labura, hace un par de dits, le da un sentido, lo hace muy fino, obviamente, y con eso se le fueron abriendo distintos pasos, ahora salió con un nuevo proyecto, también es muy interesante. Estoy hablando de Agustín Ferrando, el muchacho, uno de los muchachos al menos detrás de Tiranos Temblado. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Hola, Tomi, hola, Buhi, hola, Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué hago? Gracias, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien. Acá, nada, cada uno es de su casa haciendo la cuarentena, por eso estamos saliendo en este setting de teleslocas. ¿Vos me imaginas también estás ahí guardado en su casa? ¿O les cuesta hacerlo de su casa? Nos cuesta. ¿Sí? ¿No están acostumbrados a trabajar en sus casas? A mí me gusta, yo juego muchos jueguitos también, me gusta también ser una persona que vive enfrente de unas pantallas y estoy muy cómodo. Cuesta a veces mantener al ser un programa en vivo y no un streaming donde está todo mucho más tranca. El hilo conductor de los pisos o de las ideas o de lo que querés hablar cuesta mucho más. La ayuda visual y también el soporte, saber que están los pies del otro lado del cristal, te ordena, te ayuda, te hace estar más atento. Yo acá tengo un mate al lado, digo, es como... Y la relación con tu co-conductor, con tu conductor, con los columnistas, con los entrevistados, de tenerlos enfrente, de poder tocarlos... No poder hacer señas es difícil. Claro. Falta el factor humano para mí. ¿Y no les pasa cuando se termina el programa, no les entra como un vacío así porque de repente dicen, bueno, chau, están en el mismo lugar que van a pasar muchas horas más y como que se apaga todo, sienten un vacío especial? Eso es loco, eso es loco. La caminata del laburo a mi casa siempre limpia. A mí lo que me pasa es que yo streameo también y es como el mismo setting del streaming, es como estoy en el mismo lugar y no salgo de acá. Pero de nuevo, a mí la verdad que la vida en sociedad está todo bien, prefiero verla por pantalla y que me vayan contando y de última reacción o algo. Que supongo que, sin asumir nada sobre vos, no, por supuesto que también te pasa mucho a vos. De hecho, tu Z ve un hermoso monitor doble con algún programa de edición de fondo, ¿puede ser? Sí, correcto. Puse el proyecto del último episodio de Tiranos para pillarme nomás. Como para que quede ahí ya tipo, oh, miren, sí, profesional. Exacto. Como, más allá de, digo, me imagino, si uno busca en internet notas a vos, encontrás mil razones de cómo empezó Tiranos Temblat, de bajando videos con tu pareja, qué es, todo lo otro. Pero, más allá de lo que voy, digo, Tiranos Temblat después te abrió la puerta para hacer el resumen semanal en Cartoon Network. Y me sorprende, digo, a la hora de crear ese contenido, cómo pensás el guión, si es más una cuestión de empiezo a ver videos y el guión aparece por sí solo. ¿Qué crees, también dentro de esta pregunta, no, como, qué crees que fuiste adquiriendo a los años de empezar a editar y sacar material? Porque sacás películas todas las semanas, por decirlo de una forma. Sí, para mí lo más importante es ver mucho y ver bien, ver con atención. Y es un poco lo que vos decís, si ves con la suficiente atención, medio que el guión se va escribiendo solo, tu propia mente te va diciendo cómo, o qué te interesa de eso, o... Y eso es un poco lo que yo trato de rescatar, como, la reacción que tengo frente a un video, trato como de guardarla en un tupper y después presentarla en los videos. Como trato de transportar mi reacción de alguna manera y sí, creo que lo que más, como lo que más me define es que paso, le dedico mucho tiempo y atención a mirar bien los videos. Y después cuando tenés que editar y ponerlo, digamos, armar el guión, ya lo tenés en la cabeza, entonces, ¿te es más sencillo? Bueno, exacto, y utilizo una cuadernola, un cuaderno donde escribo todo, y ahí empiezo a anotarme, tipo, me hago como un mapa que pongo en qué orden pienso que van las cosas, ¿viste? Muy vieja escuela en una cuadernola, y cuando ya abro el programa de edición, ya tengo claro qué es lo que voy a hacer. No es que en el programa de edición voy viendo, voy tirando las cosas. Ya cuando lo abro es porque ya sé en qué orden van las cosas, qué voy a decir, etc. Escuchame, ¿es 100% collage encontrado o vas y grabás cosas justamente que estás pensando cuando encontrás ciertos videos que pensás que le faltarían al guión y metés un poco de fake collage dentro de los videos? Porque yo tengo la ilusión de que son dos cosas que pasan en Uruguay que te llegan, pero no sabemos si te llegan, si las vas a grabar, si las pensás hacer. No, es 99,9% collage real, y lo que es increíble que nos da hoy, nos permite hoy esta explosión de los medios, de las, ¿cómo se llama?, de las redes sociales, o como le quieras llamar, es que la gente firma muchas cosas, entonces yo sí necesito, no sé, Ciudad de Montevideo, Tormenta, aparecen 50, necesito Arcoiris en Punta del Este, aparecen 14, entonces, aun si yo quisiera filmar cosas, agregar cosas, exacto, no, no, sí, es tal cual, o sea, podés tener el pensamiento más extraño y que esté en internet, entonces es mucho más útil buscar como esas partecitas que me faltan cuando quiero armar como una historia, que yo mismo ir y grabarlas, es muy poco lo que sumo filmado por mí. Antes de Tiranos Temblad, ¿siempre laburaste con la compu o te interesó el mundo de internet? ¿Jugás algún tipo de videojuego? Mirá, tuve que decidir en un momento en mi vida que era o ser editor o jugar videojuegos, no, es totalmente incompatible con el día, con las horas como la conocemos hoy en día, es incompatible. No me digas eso, no me digas eso, no me digas eso. No lo quiero asumir todavía. Es que es un poco así, mi idea es retirarme joven y jugar videojuegos, ese fue como el trato que me hice conmigo mismo. O sea, no es que no juego más videojuegos, no juego ahora y después solo voy a jugar videojuegos. Es como una especie de... No, no, de rehabilitación como súper extraña, ¿viste? No es que dejé las drogas estos años de mi vida, quería ponerme las pilas, no las tomaré, pero... Exacto, exacto, es no ahora, después voy a jugar todo el día juegos, todos los juegos, que aparte, viste, está bueno, vos vas dejando pasar y después ponele cuando yo me retire, ya va a haber una lista bien clara de cuáles fueron los mejores juegos del 2020. De repente vos que estás jugando ahora vas a jugar dos, tres bodrios que no valían la pena. Yo ya voy a tener como todo el listado y voy a ir año por año todo lo que valía la pena jugar. Y a lo que me preguntaba siempre fui como muy interesado por la computadora y de hecho hago videos para YouTube desde antes que existiera YouTube. O sea, ya hacía contenidos que después me di cuenta que servían para YouTube, pero que en su momento no tenían ningún sentido. No servían para televisión, no servían como corto, no servían para el cine. Y por suerte apareció YouTube y encontré ese lugar donde poner mis pavadas que eventualmente fueron las que me dieron más resultado que el trabajo profesional que he hecho también de video. Ahí va, y vos estuviste laburando también me imagino en edición de video y demás, empezás a hacer tiranos temblar, me imagino que típico camino YouTuber, no en el sentido despectivo de la palabra para nada, sino típico camino de canal de YouTube. Y de repente ahí llega Cartoon Network y te ofrece laburar con ellos. Perdón, ¿me dijiste que soy el típico YouTuber? No, 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 dije típico camino de YouTuber, no dije típico YouTuber, no seas malo, no le va a gustar. No, si hay algo, a ver, antes que nada, porque igual es divertido, pero si ustedes no vieron Tiranos Temblad, vayan a verlo después de esta entrevista, no hace falta que sigan viendo el programa, después de esta entrevista pueden ir a ver a Tiranos Temblad, si no esperen un poco hijos de puta. Básicamente es un resumen semanal de lo que pasó en Uruguay, en base a los videos que la gente estuvo subiendo a YouTube. Es cero típico y también, como tiene muchísimas ediciones, tiene un lenguaje propio, hay canciones que ya te sabés, hay momentos de la semana de sabés, hay tal vez un personaje que fue apareciendo a lo largo del tiempo, entonces siempre que vuelve a aparecer te divertís. Es un universo muy aparte que también, digo, es Super Cartoon Network, es Super Adult Swim también, me parece como Hiper Adult Swim, es un contenido que para mí en Adult Swim viviría, tipo, pero tranquilísimo. Igual, más allá de que seas el típico YouTuber, no, mentira, después de que, tipo, Tiranos Temblad, digo, no, la puta madre, no, me debería haber quedado callado. Al toque ahí, no sé si al toque, pero digo, seguías con tu labor de edición video y vino Cartoon Network, o antes como que dejaste otras cosas y dijiste, bueno, le pego al canal. Mirá, no, vinieron ellos en el primer año de Tiranos Temblad, pero ese fue un año muy loco porque recibimos todo tipo de ofertas de cualquier tipo y color y una de las cosas que me llamó la atención es que yo fui fan de Cartoon Network, o sea, no era niño porque cuando llegó la TV Cable a mi vida ya tenía 15 años, pero era un canal que veía a cualquier hora todo el tiempo y nunca ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado tener la posibilidad de trabajar para ese canal. Entonces, eso sumado a que estaban abiertos a hacer lo que yo tuviera ganas de hacer, fue como un amor a primera vista y seguimos después de cinco años ya. Tremendo. Y es ese, digamos, bueno, más allá de algo que estaba viendo de uno de los resúmenes, era que justo había un personaje como que decía, tipo, no quiero trabajar, y decías, bueno, como no sé qué hacer, y tu voz decía, tipo, y mirá, deberías trabajar, esta semana trabajaron, bla, 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 el guión, ¿lo armás vos? ¿Cómo es? Te mandan un montón de contenido, o sea, me interesa mucho, tipo, ¿cómo es el procedimiento para que eso nazca? Sí, armo yo los guiones y básicamente lo que te decía, miro, miro mucho los dibujos hasta que se me empiezan a venir a la cabeza cosas, situaciones, digo, ah, mirá, este está trabajando acá y el otro estaba trabajando allá, bueno, entonces me queda en algún lugar de la cabeza que había trabajos. Entonces después se da una situación donde alguien habla de eso y ya asocio. Entonces, básicamente lo que hago es eso, para mí es un proceso muy natural que descubrí gracias a Tirano, yo, antes de Tirano yo no escribía guiones, mis videos eran otro tipo de videos, nunca utilicé mi voz, tampoco, ni nunca hubiera pensado que mi voz era útil para ser utilizada en video. Qué loco que terminó siendo hasta icónica tu voz. Es icónica. Sí, es muy loco y es una de las primeras cosas que me sugirió gente profesional, por decirlo de una manera, el audiovisual, lo primero que me sugirieron en Tirano es que cambiara la voz, que pusiera un locutor profesional. No, 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 es que hay un tema con Tirano es temblado que es muy, es un producto extraño y maravilloso al mismo tiempo porque solo podría funcionar siendo un producto uruguayo y teniendo exactamente el tono de voz que tenés para hacerlo de esa manera, porque sin todas esas cosas, si tuviese efectos de super sonido o cosas extremadamente gigantes, sería como algo que no pega de la misma manera que pega Tirano es temblado. Que publicaste hace muy poquito el resumen del 2019 porque Tirano es temblado, y acá te voy a hacer un pedido, lamentablemente dejó de tener la cantidad de videos que salía tener cuando estaba mucho más activo el canal. Entonces, quiero un poquito saber qué onda con el video del resumen del 2019, y si decidiste tirarlo en cuarentena justamente porque estamos todos en nuestra casa buscando cosas para hacer, y con eso te abro, ¿vas a sacar más videos con esta cuarentena? Mirá, estaba en mis planes hacer el resumen del 2019 porque me tomé un poco Tirano es temblado como una especie de testimonio para el futuro, como que la gente en el futuro pueda ver, a ver qué pasaba en el 2014 en Uruguay o qué pasaba, yo qué sé, desde que empezó Tirano es temblado pasaron cosas muy relevantes, leyes que se aprobaron, cambios grandes, y cosas más chicas, de repente en 10 años cambió el color de los semáforos y decimos, uy, mirá cómo eran los semáforos, entonces quiero hacerlo todos los años por esa razón, pero lo que sucedió ahora es que apenas empezó la cuarentena, un día me llegaron 10 mensajes de personas diciendo necesitamos Tirano, necesitamos Tirano, y mi problema con el resumen del 2019 es que yo no había buscado videos durante el 2019, pero dije, bueno, si la gente está en la casa capaz que tienen ganas de ayudarme, entonces pregunté, pedí a ver si me podía ayudar a alguien a buscar material y recibí más de mil videos, y gracias a eso es que pude hacer el resumen. Es muy lindo el resumen del 2019, algo que, hay un concepto que siempre estuve dando vueltas, pero ahora como en internet está súper mega presente, que es tipo lo wholesome, que es como lo que hace bien al corazón, al alma, como el tecito existencial, y Tirano es temblar para mí tiene mucho eso, es un contenido re wholesome, re buena onda, que te tira ahí un ganchito copado, que te muestra la actualidad, nunca lo había pensado como un testimonio a futuro, me parece un gran testimonio a futuro, y también me hace pensar que en cierta medida uno lo puede tomar como un análisis sociológico de tanto el consumo de redes, de cómo también las cosas que uno sube a las redes, como también cómo se comporta el humano, lo que al toque me saltó, que el 17 de noviembre del año pasado, lo tengo acá abierto en mi pantalla, subiste Analizando Humanos en A.B. Road a tu canal personal, que es una puta locura ese video también, es muy extraño en un buen sentido, básicamente, va, si querés explícalo vos, que mejor a que lo diga yo como un pelotudo. No, como un pelotudo eso para nada, yo no suscribo a eso, pero te lo cuento si querés, básicamente, a mí me gusta ver mucho cámaras web en vivo en ciudades, hay muchas, como la que estamos viendo ahora de A.B. Road, me colgué a ver esa cámara web mucho tiempo, y empecé a notar comportamientos de la gente, me empecé a dar cuenta que se da un fenómeno sociológico muy interesante ahí, que dicho sea de paso, justo hoy vi que las cámaras muestran que no está cruzando nadie y haciendo a nadie la foto en este momento, gracias a él, por suerte. Mirá, claro. Sí, entonces, bueno, basado en eso, estábamos en Londres y dije, ah, vamos hasta ahí, hasta la cebra de A.B. Road, a ver en vivo e indirecto lo que siempre vemos por la cámara web, que en este momento estamos viendo la cámara web, que yo siempre miro cuando estuve ahí. Y, para no spoilear, básicamente voy ahí, voy a buscar lo que veía desde la cámara web y me encontré con mucho más de lo que fui a buscar. Saquen el vídeo, saquen el vídeo. No, es que básicamente, o sea, yo lo estaba viendo hoy, lo estaba viendo hoy más temprano, porque me puse a ver un montón de videos de tiranos temblados, y me encontré cagándome de risa sola en esta cuarentena, como con cosas muy particulares, y voy al de A.B. Road, y a vos te buscan un poco también las situaciones espectaculares, porque no voy a spoilear el vídeo de A.B. Road de ninguna manera, pero lo que te pasó no es a lo que te pase a cualquier ciudadano que se pone en la esquina a ver cruzar una senda peatonal. Mirá, es muy lindo eso que decís y es real, no tiene nombre, yo le he puesto algunos nombres, pero básicamente te podría decir que si vos te paras en un lugar y te pones a filmar la suficiente cantidad de tiempo, pasa algo. No me preguntes qué ley es esa, no me digas, ay, pero qué, crees en el destino, crees en... Yo no sé, yo lo que te digo, y lo tengo comprobado, es que vos te pones en un lugar a filmar, tenés que estar filmado, si no estás filmando no se activa el protocolo del universo. Te quedás y pasa algo, es algo que he comprobado muchas veces. Igual no esperaba que me pase lo que me pasó. Paso terrible. Uno es tremendo, vayan a ver ese vídeo ya mismo. ¿Conoces Buenos Aires? Sí, por supuesto, es al país que más fui, Argentina, al país que más fui, tengo la mitad de mi familia es de allá, o sea que desde muy chico voy, y en algún momento hasta coqueteé con la idea de irme a vivir ahí, en los veintipocos, por ahí. Necesito saber con tu experiencia de observar situaciones, como lo hiciste con Ivy Road, ¿a dónde pondrías una cámara en Buenos Aires para que pasen esas cosas fantásticas? ¿Cuál es la esquina que hay que estar pendiente en Buenos Aires donde podrían llegar a pasar esas locuras? Mirá, yo creo que en Buenos Aires está pero repleto. Una cuadra que se me ocurre puede llegar a ser, ponele por la calle Santa Fe, como cerca de... Santa Fe termina en el obelisco, ¿no? ¿Santa Fe muere en el obelisco? Sí. ¿Cómo se llama? Corrientes, Córdoba. En el obelisco está calle Corrientes, que es donde están los teatros y eso, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, es una de las calles, es tipo una cuadra antes del obelisco. Ok. Que ahí yo me han sucedido cosas particulares. Y igual creo que... O sea, hacer un tirano de Argentina sería hermoso. Hermoso. Sería hermoso. O sea, es un trabajo... Por favor, por favor. Hacerlo acá es muy trabajoso, hacerlo allá. Yo creo que se multiplica mucho la dificultad. Pero a nivel de generación de material, debe ser impresionante. Olvidate. Y también hay una realidad... Sí. No, que muchos argentinos han colaborado ahora en la búsqueda de videos, muchos han mandado. Y muchos videos hemos puesto que son de Argentina y no nos dimos cuenta y nos dicen después. Porque también compartimos tanta idiosincrasia y compartimos tanto estética que hay lugares del interior de acá que son iguales al interior de allá y ves cierta situación. Y pensás que es acá y bueno, y era allá. Pero compartimos muchísimo también, mucho más de lo que creemos. No, sí, compartimos aún... El porcentaje es ridículo, ¿no? Pero 80%, digo. Hablamos igual, nos vemos igual. Nuestras edificaciones, hay muchas que se parecen. Estamos acá a un par de metros, digo, es como un par de kilómetros en realidad. Pero bueno, también podrían ser metros y centímetros si uno quisiera. Pero es como de todos los países, somos los dos países que más se parecen sin lugar a dudas. O sea, digo, por lo menos Argentina... Sí, no se me ocurre otros países así que estén hermanados, que tengan la misma lengua, o sea, que hablen el mismo idioma y que tengan esa relación así de hermanos y de... Por lo menos nosotros acá tenemos mucha invasión cultural argentina. Invasión en el buen sentido, ¿no? Y no sé, no se me ocurre. Ahora estoy pensando en países que están al lado y que tienen esa relación. Poné, Brasil no tiene hermanos. ¿Entendés? No, y además Brasil es el único país... Ni mi trofe, pero ningún hermano. Es el único país en todo el continente que habla portugués. O sea, hijos de Yuta, la cagaron. Si ustedes hablaban español, nos llevábamos todo joya, pero decidieron hablar portugués y ahora nos cuesta un huevo comunicarnos. Sí, total. Es una traba tremenda. De hecho, nosotros acá, que hay mucha televisión argentina, mucha radio argentina, no hay en la misma porcentaje de Brasil, para nada. A no ser en algunas partes de Uruguay que limitan con Brasil y se habla por tuñol y hay una relación más de hermandad. Pero es cierto que el lenguaje un poco se para. Se para, y sí. Yo como así, ya llegando tal vez al final de la nota, estaba... Digo, hoy en día... Antes que nada, una mini pregunta. ¿Hace cuántos años empezó Tiranos Temblada? En diciembre, 25 de diciembre del 2012. O sea que... Olvidándose. Siete años y algo. Siete, ocho años, por ahí. Y, ok, la tecnología, digo, sigue avanzando y dentro de todo me parece como que... Hoy en día está dado todo como para... No para que aparezca otro Tirano Temblada, porque Tirano Temblada tiene que ser Tirano Temblada y por eso tampoco puede aparecer un Tirano Temblada argentina que no lo hagas vos, porque pierde la esencia y pierde el sentido. Pero sí está como para que un montón de pibes y también gente de mi edad, de nuestra edad, digo, gente de todo tipo, empiece a crear contenido así. Si pudieras darle un consejo a alguien que ve esta nota o a alguien de repente como que ve mi canal de streaming o ve canal de stream de lo que sea y está como ahí que quiere, no quiere ser youtuber, más allá de lo que vos haces, es muchísimo más. Y esto es una estupidez y es un mini consejo que yo doy. Y me parece que saber editar video, por lo menos de la manera más simple, es súper importante. Pero vos, ¿qué le dirías a esas personas que están ahí como un internet, ¿tiene sentido jugármela? ¿No tiene sentido? ¿Lo hago? No, yo le diría que sí que lo hagan y el consejo sería no copien a nadie, hagan algo que ustedes verían. No miren nada de lo que hacen los demás. Y hagan algo que ustedes verían. Y que no exista. Y ahí es cuando decís, la puta madre, qué complicado que es crear contenido, ¿viste? No, es lo más fácil del mundo. Si haces el click correcto, es lo más fácil del mundo. Es algo que vos tendrías ganas de ver. El problema es cuando... Es como una banda, ¿viste? Está bien tocar covers al principio, hacer lo que hacen otros. Pero idealmente en un momento haces tus canciones. Con esto es lo mismo. Está bien que aprendas a hacer videos como tal o que aprendas a editar como tal estilo, pero eso es un escalón para seguir subiendo la escalera y terminar haciendo tus cosas. El audiovisual es un lenguaje, como la música o como tantos lenguajes artísticos. Es una manera de decir tu punto de vista o lo que tengas ganas de compartir o lo que sea. Siento que estuve muy serio en toda la entrevista, ¿saben? Si quieren otro día... No, boludo. Hablamos del programa de humor. Es que te hace reír. Ya sabemos que no te hace reír. Esta entrevista. No, escúchame. Cuando se levante la cuarentena y te hacen Buenos Aires, nos ponemos sin contacto, te venís a la radio, hacemos un tiranos temblado versión argentina, digo. Lo que sea. Yo también, además, quería cerrar la nota también como diciendo, tipo, che, si pinta, volvamos a repetir esto. Igual que, de nuevo, para mí, por eso hice el... Yo también me puse muy nerdo porque, de nuevo, a mí, tiranos temblados, me encanta, me gustó mucho lo de... Analizando Humanos, ¿se llama? Perdón. Sí, sí, sí. Analizando Humanos me gustó un montón también, me parece divertido todo, pero a mí lo... Yo que, en cierta forma, intento ser creador de contenido, creo que hay mucha parte de nuestra audiencia de este programa como que todo el tiempo está viendo, ay, streameo esto, me filmo haciendo tal cosa y para mí vos sos muy king en eso, ¿viste? Yo a mí me chupo en huevos y no hicimos que todo el mundo se vuelva loco y se tire al piso y se ría. Para mí fue una re linda charla y, de hecho, siento como que fue una nota más de donde yo me llevo un montón de truquitos y cosas a tener en cuenta que otra cosa. Así que, en mi nota personal, yo estoy contentísimo, pero sí, sí, si algún día venís a Buenos Aires o si algún día vamos a Uruguay, lo cual sería increíble, sería muy bueno poder repetir esto y conocernos y darnos la cara si a vos te parece, Agustín. Por favor, sería realmente un placer, quiero que sepan que dos por tres los veo y que también quiero usarlos a ustedes, aprovecharlos a ustedes para agradecerle muchísimo a todos los argentinos que apoyan el canal, que me dan un amor impresionante a todos los que me invitan como ustedes ahora o me invitan a un asado o lo que sea. Es increíble el amor. Yo nunca hubiera imaginado que un programa que se trata sobre Uruguay genere tanto amor en Argentina y aprovecho a ustedes para agradecerles a ustedes en nombre de todos o como se diga. Y yo en nombre de todos que probablemente se quieren matar de que yo estoy tomando la palabra por ellos le digo, no, gracias a vos seguís sacando videos, sacá videos con más continuidad que queremos verlo, aguante, ¿cuándo hacés un tirano esa Argentina? Sale una foto. Estuvimos charlando con Agustín, Ferrando, tiranos, temblá, de nuevo muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y compartir este ratito. Y antes de irme quiero mandar un saludo a todos los que me están mirando, que me están llegando mensajes en el teléfono mientras caen de mi familia, mis suegros, mis amigos, no los puedo nombrar a todos. ¿Saben quiénes son? Beso para ellos. Beso para ellos es muy grande. Uruguay es el mejor país. Uruguay es el mejor país. Nosotros hicimos acá en ¿Qué mierda es esto?